Gracias por acudir a esta convocatoria, donde vamos a presentar más en profundidad ya la conferencia política del PSOE, que tendrá lugar el próximo fin de semana. Y antes de empezar vamos a ver una primera pieza audiovisual, breve, tranquilos. Habrá muchas más durante la conferencia, pero habrá una primera pieza ya que desvele un poco la idea de la conferencia y que contiene dos conceptos básicos que luego explicaremos, que son el de conectar, la acción de conectar, y la firma socialista, el adjetivo socialista. Por lo tanto vamos a poner primero un primer vídeo y ahora entramos en materia. Refiero la sanidad pública. Me importan mucho los madres. Muy bien. El próximo fin de semana va a tener lugar la conferencia política del PSOE, que pretendemos que sea una cita clave para la izquierda en nuestro país. Una cita clave para mostrar una alternativa global al gobierno de la derecha. Una alternativa progresista, de izquierda, socialista, global al gobierno de la derecha. Y en la conferencia política hay dos conceptos clave. Hay uno que es un verbo, es una acción, es conectar. Y hay uno que es un adjetivo, que es socialista, que en realidad se convierte en sujeto. Y me explico. Si hubiera que resumir la conferencia política del PSOE en una sola frase, esta es que los socialistas queremos volver a conectar con la mayoría social progresista de este país. Ese es el resumen de la conferencia política. Los socialistas queremos volver a conectar con la mayoría social que es progresista de este país. Por lo tanto, como digo, un verbo, una acción, conectar, volver a conectar y un adjetivo que es el sujeto, los socialistas. Por lo tanto, esta conferencia política tiene ese objetivo. Dos años después de la última derrota socialista y dos años antes de la próxima victoria socialista, los socialistas celebramos una conferencia política para volver a conectar con la ciudadanía. Dos años, los últimos dos años, donde el PSOE ha hecho autocrítica y ha asumido errores, pero dos años donde el PSOE ahora lo que quiere hacer es, sobre todo, propuesta. Propuesta para el futuro de nuestro país. Por lo tanto, este es el sentido de la conferencia política. Una conferencia que ha supuesto un diálogo de ocho meses, un diálogo de ocho meses continuo y permanente abierto, un diálogo entre militantes del Partido Socialista, pero también del Partido Socialista con la sociedad. Esto ha sido, esto es la conferencia política que finalizará el próximo fin de semana. Como digo, el PSOE ha organizado un debate interno, pero también externo. Un debate reconociendo errores que se cometieron en el pasado, pero sobre todo para hacer propuestas para el futuro. Y lo primero que quiero hacer antes de que comience la conferencia política del PSOE es agradecer. En primer lugar, quiero trasladar un mensaje de agradecimiento a los miles de militantes del PSOE que han participado en la conferencia, a los cientos y miles de debates, foros, todo tipo de jornadas que se han desarrollado en agrupaciones locales del PSOE, a lo largo y ancho de toda España, para debatir sobre fiscalidad, para debatir sobre medio ambiente, sobre propuestas, para crear empleo. Una gran discusión, un gran debate durante ocho meses, como digo, entre militantes del PSOE, pero también del PSOE con la ciudadanía. Quiero agradecer también, no solamente a los militantes del PSOE y a las agrupaciones locales del PSOE, quiero poner en valor su trabajo, sino también a cientos de asociaciones, colectivos, expertos, foros o destacados representantes de la izquierda de este país que se han querido sumar, que han querido participar en esta gran reflexión, en esta gran discusión que organiza el PSOE para dar una alternativa global progresista al país y que es la conferencia política. El próximo fin de semana nacerá un nuevo proyecto socialista para la España del siglo XXI. Y esto es un ejercicio, como digo, que no se ha hecho en despachos ni en un mes, se ha hecho durante ocho meses y contando con la participación de todos los militantes del PSOE, pero también de mucha gente de fuera de la organización. Un proyecto, el que va a salir de esa conferencia política y un gran equipo, un equipo que forman, como digo, miles de militantes, pero también de expertos, colectivos, asociaciones que han querido sumarse, que han querido aportar y un gran equipo de ponentes que ahora les facilitarán el nombre de 30, aproximadamente 30 personas, 30 ponentes que se van a repartir las tareas en las comisiones de la conferencia política para que todo llegue a buen puerto. Ahora les repartirán el listado de los 30 ponentes que habrá en la conferencia política para que ustedes vean el perfil. Quiero reiterar una vez más que en ese espacio abierto que es la conferencia política, en ese ejercicio de apertura absoluta donde el PSOE está permitiendo que no solamente, está fomentando, no solamente que participen, sino también que decidan, que decidan con nosotros, que voten con nosotros, habrá en torno a 250 participantes que no son militantes del PSOE, que forman parte de asociaciones, colectivos, expertos y personas destacadas de la izquierda que se van a sumar. Concretamente ayer conocieron ustedes una carta abierta de destacados dirigentes de la izquierda, destacadas personalidades de la izquierda, algunos militantes del PSOE, otros militantes de Izquierda Unida, algunos exmilitantes de Izquierda Unida, personas destacadas que se han querido sumar. Queremos agradecer su papel porque nos parece muy importante para ese gran ejercicio colectivo de la izquierda para dar una alternativa global a la derecha en este país. Y les anuncio que concretamente en relación con el foro abierto que se conoció ayer, ese manifiesto, habrá treinta y pico, nos han pedido ya, participantes que estarán en la conferencia política con voz y con voto, por supuesto, como los otros doscientos y pico de asociaciones colectivos que van a participar en la conferencia política. Esta es la idea esencial, esta es la idea central de los socialistas, queremos volver a conectar con la mayoría social progresista de este país. Y por eso, precisamente, me acompañan Pedro y María, que están haciendo una excelente tarea en relación con la conferencia política, para abundar en estos dos conceptos, para abundar en el concepto de participación, de conectar, de volver a conectar, que explicará María, y para abundar también en el concepto de socialista, que explicará Pedro. Muchas gracias. Gracias, Óscar. Desde nuestras esencias socialistas, tenemos un objetivo de acción, como definía Óscar, que es el de ni más ni menos que volver a conectar. Volver a conectar creo que es algo que no se puede hacer en unas horas, ni siquiera en cuarenta y ocho intensas horas, que seguro que son las que vamos a vivir este fin de semana. Y por eso creo que en la primera rueda de prensa que dimos, decíamos que no podíamos hacer las cosas como siempre, si queríamos tener unos resultados diferentes y que no podíamos hacer las cosas igual para efectivamente volver a conectar. Hemos hecho todo un ejercicio de esfuerzo, de trabajo, de reconexión, con un gran objetivo, tejer una alianza social en la que cuando salgamos de la conferencia política no salgamos solo, que se dice pronto, con el nuevo proyecto del PSOE para el país, sino que ese proyecto sea el proyecto de los progresistas, de las personas de izquierda de este país para las próximas décadas. Por eso era tan importante el proceso, era tan importante estos meses de trabajo, todos los diálogos, por eso es tan importante hacer las cosas de otra manera, en la propia conferencia política, y por eso es fundamental el que en la propia conferencia, aunque esto sea el final de un gran proceso, empiece un nuevo tiempo de reconexión, de un PSOE más moderno, de un PSOE más abierto y de una nueva forma de hacer política, como es la que creo que estamos tratando de hacer. Por eso, y antes de empezar a contaros alguna cosa, me parece tan buena noticia, con lo que casi terminaba Óscar López, que se sumen personas de izquierda, personas relevantes al proyecto. Este fin de semana conocíamos el caso del rector Carrillo, o de Pilar del Río, o Baltasar Garzón, pero hay muchísimas personas y muchas anónimas que se han ido sumando durante este proceso de meses y que además participarán y lo harán de forma, hasta con voto, por primera vez en nuestra conferencia política. ¿Cómo conectamos? Primero, con un cambio de cultura radical en el partido. Yo creo que así son las primarias abiertas, una decisión valiente en la que se cede soberanía del propio partido a la ciudadanía, con más decisiones de apertura real que definiremos en la propia conferencia, como son las nuevas formas de afiliación y todo lo que contiene la ponencia y que se debatirá en las comisiones. Y otro de los factores esenciales de cómo conectamos junto al cambio de cultura radical, que supone muchas de las decisiones que estamos tomando para el propio partido, con un cambio de actitud esencial que tiene que ver con el diseño del proceso y con lo que vamos a hacer en la propia conferencia. Y es una actitud del PSOE, de los dos últimos años, de escucha, de escucha hacia adentro, pero también hacia afuera. Con las miles de asambleas que se han generado abiertas durante todo el tiempo en todo el territorio, con los miles de asistentes, pero sobre todo con la receptividad y la inclusión de esas propuestas y de esos debates que ahora definirá mejor Pedro en nuestros planteamientos. Esa típica pregunta o esa típica reflexión de los partidos tienen que cambiar, la política tiene que abrirse, cuando vais a, por ejemplo, reformar el sistema parlamentario, es lo que el PSOE ha escuchado y lo que el PSOE ha recibido con ese gran objetivo de volver a conectar y, por supuesto, siempre dentro de nuestras esencias y nuestros valores. ¿Sabéis que pusimos en marcha la plataforma de participación Diálogos en Red? Que entre esa fase de participación previa y la fase última de apertura, que también es novedosa, porque es la primera vez que cualquier ciudadano no puede enmendar nuestros documentos, suman las propuestas en más de 20.000, más de 22.000 para ser exactos, como sabéis que en la propia conferencia va a haber un 25% de participantes que no son miembros del partido. Deciros ahí que en todo el listado de participantes, en las 250 personas, se encuentran, por supuesto, los sindicatos, UGT, comisiones y otro tipo de sindicatos, las principales ONG del país, la plataforma del tercer sector, pues desde Cruz Roja, CERMI, 11, hasta asociaciones de consumidores, de mujeres, miembros del colectivo de la Carta por la Ciencia, UPA, etcétera, etcétera. Creo que hay una gran representación del tejido social español en las personas que van a participar, como digo, con voto por primera vez en nuestra conferencia política, que asegura esto que decimos, de que lo que vamos a decidir en la conferencia política no es solo el nuevo proyecto del PSOE, no es solo cómo hacer del Partido Socialista, o del Partido Español, un partido del siglo XXI y un partido moderno y abierto, sino que debe de ser, y creo que es el gran objetivo, el gran proyecto de país de los progresistas y de las personas de izquierda. Veis en la pantalla lo que es la página web que os queríamos presentar, que también creo que es un instrumento para esa conexión que queremos hacer con miles de ciudadanos, que por un lado recopila todo lo que hemos venido trabajando, las web docus, en las que se pueden seguir todos los debates, las intervenciones, las propuestas que se han hecho en los distintos diálogos, recopila todos los documentos, que como sabéis, no es solo el famoso de las 400 páginas, sino todos esos links que le usan a Ramón y que enlazan con otros, pero también, y lo más importante, por novedoso, recopila toda la información de la conferencia política, hoy llevará lo que hemos anunciado, pero a lo largo de la semana irá incorporando los nuevos datos y algo que nos parece esencial para conectar y es que cuenta con el espacio en el que se podrá seguir prácticamente todos los debates de la conferencia política, los foros abiertos, en los que, por cierto, también habrá un espacio para empresarios y para emprendedores, por supuesto, la inauguración, la clausura, en definitiva, queremos que cualquier ciudadano que no pueda asistir a la conferencia política por medio de todos los espacios y por medio del streaming pueda seguir los debates y lo interesante que salga de la conferencia política. Y solo decir que para seguir siendo, estando en la vanguardia, también tenemos que seguir cambiando e innovando la propia conferencia política. Y ahí me parece muy importante el espacio Lab, que, como sabéis, es un laboratorio de creatividad, es un laboratorio de suma de ideas, de, además, nueva forma de participación, de datos abiertos que también os iremos desarrollando a lo largo de esta semana. En definitiva, estos son algunos de los cambios, pero como el movimiento se demuestra andando y el verbo es conectar, yo creo que la mejor forma de conectar es conectando, ¿no?, en el día a día y en todos esos cambios radicales de apertura que estamos realmente viviendo y haciendo. Venga, pues muy brevemente en relación con el concepto de socialista, ¿no? Comentaba antes en su intervención Óscar López que efectivamente celebramos esta conferencia política en el mes de noviembre, por tanto, estamos en el Ecuador de la legislatura de Rajoy y lo que se le exige a una organización con vocación de gobierno como es la nuestra es, por un lado, hacer una oposición útil diaria a la acción del gobierno del Partido Popular, pero, por otro lado, también se le exige el poner las luces largas y él actualizar su proyecto político para volver a conectar, como bien comentaba tanto Óscar López como María González, con la mayoría progresista en este país, ¿no? Y este segundo objetivo es el objetivo de la conferencia política, el volver a convocar a millones de españoles que están deseando argumentos, están deseando que el Partido Socialista se actualice, renueve muchas de sus propuestas para volver a votarles en los distintos procesos electorales que vamos a tener a partir del año 2014 y que convocarán o culminarán, mejor dicho, en el año 2015 con las elecciones generales. Lo hemos dicho en algunas otras reuniones que hemos tenido con ustedes, pero la ponencia marco que ustedes tienen y que los militantes y aquellas personas que no son militantes del Partido Socialista van a, digamos, debatir el próximo fin de semana si es algo es un grito socialista, es la reivindicación de recuperar un espacio que nos es propio en el que nos sentimos a gusto que es el socialista. Y en ese sentido, si tuviéramos que declinar lo que significa socialista para nosotros, no hoy, sino también lo que proponemos como socialistas al conjunto de España o de españoles en los próximos años, desde luego, eso tiene que ver con la igualdad. Nosotros somos muy conscientes de que uno de los principales problemas o retos que afronta la sociedad española como consecuencia de la crisis económica y también de la gestión del Partido Popular al frente del Gobierno de España es la enorme brecha de desigualdad que se está abriendo entre los españoles. Hace muy pocas semanas conocíamos como, bueno, pues un banco suizo decía que el 13% de aumento se ha registrado en el número de ricos que declaran más de un millón de euros de patrimonio y en cambio conocíamos también un informe de una ONG importante en este país en Termón Oxfam que decía que el 27% de los españoles están en riesgo de exclusión de pobreza. Esas diferencias salariales, esas diferencias o desigualdades sociales es, digamos, la primera meta que nos proponemos en esta ponencia marco combatir. Desde luego, la segunda tiene mucho que ver con una idea que ha salido en el vídeo que ustedes han podido ver y es el de que efectivamente cuando hablamos de sanidad pública, cuando hablamos de mayores, cuando hablamos también de becas, nos estamos refiriendo a un concepto muy del Partido Socialista, muy socialista, que es el de la solidaridad. Algo que, desde luego, si vemos cuál es la acción del Gobierno del Partido Popular, pues dista desde ser evidente. Al contrario, lo que estamos viendo es un aumento sistemático de los impuestos en las clases medias y, desde luego, también un recorte de todas las políticas públicas que caracterizan la solidaridad. Y, finalmente, la democracia. Nosotros hacemos una propuesta muy profunda, muy potente, de mucho calado de nuestro sistema político institucional y también de la democracia en nuestro país. Bien, estas son las tres ideas, los tres vértices en torno a los cuales construimos la idea de socialistas, el grito que ustedes pueden ver como lema de nuestra conferencia política. Creo que, como bien antes ha comentado María González, hemos hecho un trabajo muy importante a lo largo de los doce meses, que tenemos que reconocer a todos aquellos colectivos. Ayer vimos, por ejemplo, un nuevo caso de personas que se han acercado al Partido Socialista para aportar ideas, para contrastar con nosotros muchas de esas alternativas que hoy están recogidas en la ponencia marco. Y, desde luego, en torno a estas tres ideas, no solamente en la ponencia marco, sino a lo largo de esta semana y, desde luego, en la conferencia política, ustedes tendrán ocasión también de conocer nuevas propuestas que van a ir surgiendo al calor de ese debate. Así que, en fin, le damos muchísima importancia a esta conferencia política, no solamente para actualizar los mensajes y el proyecto del Partido Socialista, sino también para reivindicar el espacio del Partido Socialista, que, desde luego, si es alguno, es el grito de socialista y el de conectar con la ciudadanía. Muy bien. Gracias.